Hoy miércoles ofrecemos la coronilla a la Divina Misericordia por los enfermos, los moribundos y las personas que no encuentran paz interior. Padre Celestial, acudimos a Ti con corazones llenos de compasión por nuestros hermanos y hermanas que sufren. Te presentamos a aquellos que se encuentran en la oscuridad de la enfermedad, la tristeza o la desesperación. Que Tu sanadora luz los alcance y les otorgue el alivio que tanto necesitan. Sana sus cuerpos y corazones, brindándole la fuerza y la esperanza para enfrentar este difícil momento. Señor, acompaña a los moribundos en su lecho de muerte, llenando sus corazones de paz y consuelo. Abrázalos con Tu infinita misericordia y llévalos a Tu reino celestial. Padre Santo, también acuérdate de las personas que no tienen paz interior. Ilumina sus corazones con Tu luz, guiándolos hacia la tranquilidad que sólo Tú puedes dar, que encuentren consuelo en Tu amor infinito, experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te rogamos, Señor, que escuchen nuestras oraciones, que Tu amor y Tu misericordia se derramen sobre todos aquellos que sufren. Confiamos en Tu infinita bondad, seguro de que Tu luz los guiará y los fortalecerá. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y lo del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita. Oración, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oración a Santa Faustina de Kowalska. Santa Faustina, apóstol de la divina misericordia, ruega por nosotros pecadores y alcánzanos de la infinita misericordia de Dios. Las gracias que necesitamos para ser fieles a la voluntad divina y alcanzar la eterna buenaventuranza. Amén. Gloria a Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo por su presencia y vehemencia en nuestras vidas. Gloria a Dios por ayudarnos a salir adelante y a siempre acompañarnos en todos nuestros asuntos. Amén.